La contaminación por partícula suspendida se elevó a 153 puntos en la zona noreste, por lo que se activa la fase 1 de contingencia regional. De acuerdo con el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, en un comunicado indicó que la presencia de un sistema de alta presión que afecta al centro del país desde hace varios días, ocasiona estabilidad atmosférica, viento débil y escasa dispersión, lo cual ha propiciado concentraciones de PM10 por arriba de la norma en los últimos días. Indicó que durante la noche del día 24 y la madrugada del día 25 de diciembre se adicionó la presencia de una inversión térmica de superficie y se presentaron emisiones adicionales. Generadas por juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que incrementaron los niveles de contaminación por partículas en la zona noreste del Valle de México. A las 11 de la mañana H, se registró un valor de 152 puntos en el índice de calidad del aire en la estación Villa de las Flores, VIF, municipio de Coacalco de Berriozábal. En el resto del Valle de México sigue siendo mala la calidad del aire por ese mismo contaminante. ¡Gracias!